Yo iba a estar acompañado, pero no he llegado. Es que les quiero presentar a una amiga que trabaja ahí en el taller mecánico. Es una amiga rudísima que me ayuda ahí en el... Un amigo, perdón, rudísimo, que me ayuda ahí en el taller mecánico de transmisiones donde yo estoy trabajando cuando me voy de aquí. Y pues también la premisa de que tampoco en su casa saben. ¡Sandro! ¡Ay, ¿a dónde se fue? ¡Sandro! ¿Dónde estás? ¡Ay, vamos! ¡Está aquí! ¡Qué pasó! ¡Ay, no! ¡Sandro, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola, Luz Heleno! ¡Cómo estás? ¡Ay, Luz Heleno! ¡Me encanta! Estoy encantado de estar aquí contigo. No más que yo tenía una música encantada. ¡Encantado! ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué rico! ¡Ay, qué te parece a Freddy Mercury! ¡Qué ojo! Alfredo Mercurio, por favor, porque estamos en México. ¡Qué rico! Tráganle la escoba de perdida. ¿Para qué? Pues después ya ves que sale con una aspiradora. Ahí está ya. ¡Abrindo! 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 ¡Ya listo! Ahora sí. Luz Helena, estamos, pero que sí listos. ¡Listos! ¡Listos! ¡Ay, me quedé pegada! ¿Eh? ¡Me quedé pegada! ¡Ya! ¡Vaya! ¡No! 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 No, en mi casa no saben. No, pues tampoco es la mía. ¡Ay, no! Pues ni que ni sepan. Nosotros somos así como muy fashion, como la moda fashion. Exacto. La moda, este, fashion de... Es una onda europea. Es una onda europea, ¿no? Sí, una onda europea, ¿no? Y la gente luego juzga mal y dice, ay, pues, ¿quién sabe de qué sindicato será? ¿De qué banda? Oye, quiero agradecerle. Yo quiero agradecerle a mi esposo. Quiero agradecerle a mi amigo. A mi amigo, a mi amigo Carlos Alvidres, que me invitó. Oye, mira a ti, por tenerme a tu... Ay, amor. A traer a mi esposa amiga. ¡Ay! A traerse el saludo, a traerse el saludo. ¡Hola, Luz Celeno! ¿Cómo estás? ¡André! Ahí está, André. ¿Para qué vino? Ahora sí, vamos a darle, amigo. Vamos a darle, chicas y chicos del Club de Peggy. Y hoy vamos, traemos para ustedes la cochina. Es que te pareces a la Peggy. Aquí está la pájara. No. La Peggy. ¡Ay, vamos! Oigan, hoy traemos para todos ustedes la cochina, con una receta sumamente cachonda. ¡Cachón! Así es que fíjate muy bien, ¿eh? Fíjate muy bien lo que vamos a aprender el día de hoy. ¡Adelante! Porque queremos que todas las familias hagan, bueno, más bien los caballeros con sus damas. Ya ven el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué va a suceder a usted nuevo? Pues tiene que preparar esta receta cachondona, que está muy bonita. Y hoy vamos a presentar para todos ustedes, rollo de carne con bolas de arroz. ¡Mmm! A mí me gustan mucho de estos. ¡Mmm! Rollo de carne con bolas de arroz es una receta azteca chonda. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no me estén marcando! ¡Ay, qué rico! ¿Quién te está marcando? ¡Ay, no sé! ¡Ay, qué rico! ¡Mira nada más! Es que una cosa es rico y otra cosa es zico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué cosa babosa! ¡Qué cosa babosa! Oye, ¿cómo vamos a preparar la carne, el rollo de carne? ¿Este rollo se prepara con carne de res? ¡Tirada! ¡Así, mira! ¡Así nada más que me cambien la toma! ¡Mira! ¡No! ¡De res tirada! ¡No! ¡Carne de res! ¡Tirada! ¡Ay, no! ¡De res! ¡Sí! ¡No, no! ¡No seas gozar! ¿Y este, cómo vamos a preparar la carne de res tirada? ¡Tirada! Lleva, este, para adornarlo, lleva chile guajillo. ¿Completo el chile? ¡No! ¡Las puras venas! ¡Mmm! ¡O sea, que resalten las venas! ¡Nada más! ¡Es como parte del adorno! ¡Ay, fíjate, Lucelero! Yo tenía, porque ya no es mi amigo. Pero, este, ya ves que salió el video este del pavo. Y luego, así con el rollo de carne. Pero él, en vez de ponerse las, las, este, las perlas, como no le alcanzó, se pegó frijoles con cola loca. ¡Ay, qué horror! ¡Payasa! ¡Frijoles con cola loca! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Imagínate. ¿Se veía más o menos? Hay falta pobreza. Hay falta pobreza. Ahí está. Entonces, el rollo de carne lleva, este, las puras venas del chile guajillo y que resalten, porque son nada más prácticamente como para estética, que se vea estético, ¿no? Que se vea así. Que se vea bonito. Ajá. Proporcionado, ¿no? Y luego es un platillo que aparte se combina lo dulce con lo salado, porque le vamos a poner una mantecada. Lo vamos a ordenar. Ay, una mantecada. ¿En dónde lo ponemos? ¿En dónde lo ponemos, Luceleno? O sea, me, me, me llama. Al inicio. Al inicio. O sea, al inicio y bebías todo lo demás. Así la carne y luego al inicio la mantecada. Exacto. Oye, yo tengo una duda, Luceleno. ¿De cuánto, de cuánto tenemos que pedir la, la, la carne? ¿De qué medida? Para el rollo de carne, ¿de siete por siete? ¿De siete? Sí, más o menos. ¿Ocho por ocho? No, de siete por siete. ¿De siete por siete está bien? Cabeza de queque. De mantecada. Ya con la mantecada. Ahí está. Ahí está la mantecada. Y también le vamos, lo vamos a aderezar o lo vamos a combinar con unos huevos tibetanos. Ahí están. ¿Huevos tibetanos? ¿A qué saben esos? Según los lamas dicen que es una receta muy especial. ¡Qué estúpida, Luceleno! Digo, Luceleno. ¡Ay, pues es que sí! Son los huevos tibetanos. Que dicen serán dulces, serán salados. La gente pregunta, ¿serán dulces, serán salados? Pues mire. Sí, pues no, a lo mejor saben a proteína, ¿no? No, no. Super proteína. Como según los lamas dicen que es una receta muy especial, así es que yo no lo he probado. Y después lo vamos a combinar, por supuesto, con unas bolas de arroz, por supuesto, porque ya lo habíamos anunciado. O sushi, lo que usted quiera. Pero yo me pregunto, ¿y si no conseguí? ¿Y si no te consiguen el sushi? Pues lachi y ya lo completas. Los mandas a lachi. Ah, sí, cierto. Los mandas a lachi y ya completas el platillo. Voy a volver a repetir. A ver, vamos a darle. Lo va usted a combinar con unas bolas de arroz o unos rollitos de sushi. ¿Pero si no le consiguen sushi? Pues los mandas a lachi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Luz, Eleno! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Luz, Eleno! ¿Cómo estás? ¡Ay! Ahí está. Y bueno, pues ya nada más para terminar nuestro segmento del día de hoy, esta sabrosa receta. Este, usted, ¿cómo va a presentar usted este rollo? Todo eso que va usted a presentar, este rollo de carne con sus venas de chile guajillo y sus bolas de arroz. ¿Cómo lo va a presentar usted? ¿Para quién va a ser todo eso? Pues ahí, mira, va a salir paella. ¡Y faltó la paella! ¡Ay! ¡Mi esposo tanto! Ahí está. Ahí está, ya mira. Ahí está. ¿Para quién es ese rollo de carne con bolas de arroz? ¡Paella! ¡Ay! ¡Ella! ¡Achu! Y para mí no hay nada. ¿Eh? No, todo esto. ¡Sarrán! ¡Ay, la verdad! Pues ahí está. Espero que les haya gustado nuestra receta del día de hoy y que todo sea paella. ¡Ay! Yo me despido con un giro. Luz, Eleno, gracias por invitarme el día de hoy. No, al contrario, Sandro. Me dio muchísimo gusto que estés aquí. Y ahorita nos vamos directamente al taller mecánico. Sí, hay que trabajar. Para que no sospechen. Hay que trabajar. Oye, los cubanos, que contratamos últimamente para trabajar. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!